Mostraré la versión de Android que tiene este dispositivo, se trata de Android 7 Ahora en actualizaciones del sistema nos indica que hay una actualización disponible Se trata de Android 8.1 Oreo, el cual fue recientemente liberado para el Motorola G5 Plus Nos da algunas indicaciones para iniciar el proceso de actualización, las cuales en general son Estar conectado a una red Wi-Fi, tener al menos el 70% de carga de la batería Se sugiere tener el celular conectado a la corriente eléctrica Aceptas y comienza a descargarse la actualización Le tomará unos 5 minutos descargarse Después instalas la actualización, se tardará aproximadamente 20 minutos en realizar todo el procedimiento El celular se reiniciará y continuará con la instalación La actualización te permitirá tener acceso a algunas funciones nuevas Entre ellas la de poder capturar la pantalla presionando al mismo tiempo con tres dedos Más configuraciones para los Moto Mods Algunas cuestiones de seguridad y en general una mejor fluidez en el equipo La actualización te permitirá tener acceso a cada uno de los objetivos Ya se encuentra finalizando la actualización del equipo. Puedes ver que el equipo ha sido actualizado a la versión 8.1 de Android. La actualización es original. Ojalá el video te haya sido útil. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, cambio fuera.